Hola, qué tal, buenas tardes, bienvenidos a Mandra Canta, mi nombre es Eduardo y bueno, el día de hoy es sábado 2 de marzo y se los comento porque este video probablemente lo vayan a ver el día de mañana, el 3 de marzo del presente año, 2024, y también lo comento porque justo hace menos de una hora acabo de llegar del Tianguis Cultural del Chopo, donde hice la compra de 6 álbumes de metal extremo y una rareza, un disco que pertenece más bien a cierto mundo un poquito más extraño, ajeno, poco cotidiano en relación con el mainstream de lo que viene a ser el rock, pero en fin, sin más dilación, les doy la bienvenida a este unboxing de 6 álbumes de metal extremo y una rareza. Vamos a empezar con este unboxing y el primer disco que quiero mostrarles es un álbum que no he escuchado, yo tengo la costumbre de que cuando un álbum me interesa, primero lo busco en plataformas digitales, incluso en YouTube, sobre todo si es de metal extremo, para conocerlo más, para conocerlo mejor, para tener alguna impresión, en parte también porque los discos físicos están muy caros, bueno, afortunadamente creo que también se pueden encontrar a precios razonables, pero justo vale la pena, como creo que muchos ya lo hacemos, darnos cuenta justamente de qué es lo que estamos adquiriendo y bueno, en esa medida, en este caso yo no quise hacerlo con este álbum, por una muy buena razón, que es que se trata de una gran banda, que vale la pena dejarse sorprender por ella desde el primer momento, y además es una banda que en tiempos recientes ha tenido un tremendo reconocimiento especialmente con este material, o mejor dicho, este material ha sido objeto de un constante elogio por varias, por parte, mejor dicho, de varias instancias especializadas en metal, al grado de que hay quien apenas, acabando febrero, ya lo considera un serio candidato a ser el mejor álbum de metal de este año, se trata de una banda que ya probablemente sepan quién es, y que además nos entregó un material antes impresionante, y sí señores, efectivamente, como ya lo han de pensar, ya lo han de saber, ya lo han de inferir, así es, se trata de Fall de Bornagar, justamente Cascada de Bornagar, Fall, ese es el nombre de este material, con una preciosa portada, que bueno, representa perfectamente, o digamos de manera muy literal y explícita, el nombre del disco, pero bueno, vamos a abrirlo, tiene una etiqueta, esta es una edición mexicana, una licencia para ser editada, esta copia por, sí, Helvete Records, aquí está el sello, es una, eso garantiza que esta edición va a estar muy bien cuidada, no es por hacer las promoción, pero yo ya he comprado materiales de ellos, y la verdad que siempre entregan ediciones muy cuidadas, y particularmente en el Instagram de Helvete, también anunciaron que esta edición iba a contener un souvenir, el cual se trata, hoy, ahí está, de, nada más y nada menos, le quito la etiqueta, justo, que trae la descripción de lo que tiene este disco, espero que se alcance a ver, y bueno, justamente entre las cosas que indica que tiene este álbum, como un souvenir del mismo, es un imán, un imán, con una ilustración, me imagino que la portada de este disco, muy, me imagino que de manera muy semejante al imán que estaba en el Memento Mori de Marduk, que por cierto, les, justo les, también hice un unboxing de ese material en el canal, y nuevamente lo volví a presentar, para hablar de las portadas blancas en el Metal Extremo, pero bueno, voy a ayudarme tantito, para variar, yo peleándome con los celofanes, pero ya lo logré, quito esto, eso es, y se trata de una edición, slipcase, miren que bonito, que belleza, esto es mate, no tiene brillo, más bien al celofán le daba esa impresión, y bueno, en letras plateadas, el logo de Bornagar, maravillosa edición, todo el mundo habla maravillas de este disco, no lo dudo, a mí la verdad, es una banda que no deja de impresionarme, a pesar de que no me considero muy experto en ella, o sea, en realidad, no conozco tanto su material, tengo un muy buen recuerdo de True North, y de este, entonces, perdón, más bien de True North, y espero mucho de este, justo lo que les comentaba, no me permitía escucharlo en plataformas, porque, creo que es un material y una banda que merece el beneficio de la duda, y quiero que me sorprenda, pero sigamos, más que un slipcase, esto es una caja, en realidad, igual que el Memento Mori, de hecho, se abre acá, igual que el Memento Mori, quiero evitar romper esta cosa, ahí está, que no sé, yo humildemente creo que sería más adecuado el slipcase que la caja, porque como ven, es una pestaña, y da miedo que se rompa, pero bueno, entonces, sacamos el YOL Case, y efectivamente, bueno, les enseño la caja, que bueno, si, la caja funciona como slipcase, de alguna manera, pero, y ya, salió el YOL Case, perdón por el charolazo, ahorita les enseño el arte, una foto, de los integrantes de la banda, y bueno, como ven, aquí está el señor ICS Boxer, digo, ay, ay, perdón, estoy pensando en otra cosa, ICS Vortex, disculpenme, que justo, eh, otro, otro atractivo de este disco para mí, es, eh, el regreso de Vortex, yo en lo personal, solo he visto a Vortex una vez en vivo, hace 20 años, cuando Dimo Borgir, vino a presentar el, eh, Deathcult Armageddon, el circo volador, la verdad, será muy franco, a mí Vortex, no me acaba de convencer, ni con Dimo Borgir, ni con, Arcturus, salvo, algunas contadas excepciones, o sea, por ejemplo, pienso en una canción como Kings of the Carnival Creation, que es gloriosa, no, eh, yo, no se malentienda, Vortex es un gran cantante, es un impresionante cantante, y, este, y sin duda, es un músico talentosísimo, pero no sé, yo francamente, no, no me acabé de, no me acabó de convencer su participación en Dimo Borgir, para mí, el corazón de Dimo Borgir, y el gran error fue dejarlo morir, y dejarlo ir, fue, eran, este, Mustis, eh, pero sin duda, este, hombre, este Vortex, es un gran cantante, y también es, eh, entusiasma mucho escucharlo en Bornagar, y los sencillos, que esos, bueno, inevitablemente, pues sí, los escuché, eh, me cautivaron, y fueron otra razón, por la cual, también decidí, permitirme escuchar este disco, con más calma, ¿no? Pero bueno, eh, ah, antes de pasar al disco, les enseño el imán, justamente, este es el imán, el souvenir que promete esta edición, muy bonito, también, como les decía, el Memento Morit, de edición Helvet, te lo tiene, muy bonito, con la portada del disco, muy bonito, en fin, buen, buen souvenir, buen detalle, podemos ver, el disco, también, con la portada del álbum, la cascada, a la que hace referencia el título, el láser, la charola, que ahora sí que valga la redundancia, está haciendo charolazo, y vamos a ver, el librillo, muy bonito, este es papel relativamente grueso, es medio cuché, bueno, señoras y señores, el cerebro, de este proyecto, nada más y nada menos que, Oysten Givurst, Gibrun, perdón, Oysten Gibrun, espero que así se pronuncie, y no, ahora sí que no, no domino el noruego, Oysten Gibrun, bueno, me imagino que así se dice, aquí tenemos a, Lars E. Nedland, precioso arte, muy cuidado, Justin Thomassen, perdónen mi noruego, nuevamente, ICS Vortex, gran cantante, sin duda, gran cantante, con una tesitura, muy operística, muy, muy operística, muy interesante, sin duda, su regreso, y uno de los atractivos, aquí tenemos a, Björn Dugstad, Rondon, espero que así se pronuncie, muy cuidado el arte, muy fino, muy sofisticado, sobrio, con una paleta de colores, una cromática, que justo refiere al, a los bosques, al amaderamiento, al clima frío, al olobrego de los cielos, tan helados, como oscuros, tan fríos, como cobaltos, tan aparentemente diáfanos, como congelados, y en la noche, tan oscuros, como profundos, y tan semejantes, incluso a, la oscuridad del mar, del agua, abismal, abisal, bueno, no abisal, no, abismal, la noche en sí misma, que el mar, en la que el mar, se puede convertir, en, en un, paisaje, como el nórdico, no solo en Noruega, no, es un trabajo precioso, de repente, incluso la paleta, de colores, sugiere, cierto naturalismo, y se antoja, un poco a, ciertas imágenes, del arte contemporáneo, a mí me recuerda, un pintor, como Mark Rothko, no, que estaba fascinado, con el tema, de lo sublime, y la contraportada, vamos a ver, qué tal, este disco, promete mucho, en fin, muy bonito, muy sobrio, muy elegante, y bueno, a ver, qué tal, o sea, a mí lo que, yo creo que, tanto a mí, como a muchos, lo que nos, entusiasma, realmente, es la música, se trata, de una banda, que, que en general, difícilmente, va, a decepcionar, a quien le gusta, no, yo me atrevo, a decir, no solo la música, digo, perdón, no solo el metal, sino la buena música, y es que justo lo pienso, porque, porque, a mí, justamente, con este tipo de bandas, me pasa, que no dejo de reconocer, el coraje, de ir más allá, de las aparentes, posibilidades, de su género, o de la música, que han hecho, es lo que me pasa, por ejemplo, con bandas, que asumen riesgos, como Enslaved, o Ulber, quizá Ulber, de manera muy radical, pero que justamente, logran, grandes momentos, musicales, a veces, llenos de epicidad, llenos de belleza, llenos de sublimidad, por asumir, esos riesgos, a favor de su originalidad, son discos, que tienden, a lo auténtico, en fin, me entusiasma, mucho, tener este material, del cual, de acuerdo, todo mundo, habla muy bien, no dudo, que haya buenas razones, para ello, pero, yo digo, yo soy de la idea, de que, que no te digan, que no te cuenten, descúbrelo tú, no, y justo, con ese ánimo, me compré, este material, y decidí, escucharlo, directamente, en su versión física, pero bueno, y así será, así será, precioso, Fall, de Bornegar, yo honestamente, iba también, al Chopo, a ver si encontraba, los discos, que me faltan, de Death, pero, bueno, esta vez, no corrí, con tanta suerte, como las últimas, dos veces, que fui, que encontré, no solo los discos, sino ediciones especiales, muy bonitas, pero encontré, para mi grata sorpresa, tres discos legendarios, de una banda, que son considerados, fundamentales, muy importantes, y es una banda, que me gusta mucho, que conozco, yo diría, que hasta cierto punto, de manera muy superficial, aunque, he oído, dos de estos discos, con cierta frecuencia, uno no con tanta, y, bueno, probablemente, son, álbumes, que varios de ustedes, ya conozcan, sobre todo, si les gusta, el black metal, y me refiero, nada más, y nada menos, que, a Samael, nos vamos, hasta Suiza, y ya, se imaginarán, cuáles son, los otros dos, álbumes, además de este, ay, perdón, mejor le quito, de una vez, el, se lo fana, este, se trata, de tres álbumes, legendarios, de esta misma banda, muy importante, una banda única, muy original, para su momento, que, como muchos saben, marcó, a muchos, por su calidad, aunque ellos, decidieron tomar, derroteros, justamente, muy particulares, y yo, en ese sentido, ya que hablábamos, de bandas, que asumen riesgos, y que, toman decisiones, muy radicales, pues, este es, el ejemplo, de ello, ay, perdón, oh, ahora sí, disculpen, es que el charolazo, me confunde, pero, mejor saco esto, este es el, Worship Him, de Samael, parte de la llamada, Unholy Trinity, que, por cierto, este, Juanma García, de musicografía, el día de ayer, le dedicó, un video, a estos tres discos, en fin, foto legendaria, qué bonita foto, bueno, me da algo de nostalgia, sobre todo, pensar en, Masmisaim, este hombre, muy buen bajista, que tenía toda una personalidad en escena, y que ya no está, pero bueno, ni modo, el líder legendario, Forfalak, o Borfalak, también conocido como Borf, y claro, Shutras, qué tal, sí, digamos, la alineación legendaria, no, sí, este disco, es el que menos he oído de Samael, he de ser franco, el que siempre me recomiendan, el que todo el mundo me dice, que es el que, tengo que atender más, no me he dado el tiempo, y por eso me da mucho gusto tenerlo, porque ahora voy a poderlo escuchar, sin pretexto, podemos ver aquí, mira, aquí hay una, el disco trae esta leyenda, dice, su sangre, para su triunfo, toda mi vida, para su gloria, Worship Him, que significa, convócalo, bueno, Worship es más bien ritual, Worship en sí es ritual, pero bueno, podríamos traducirlo como convócalo, evidentemente ya saben de quién habla, muy bonito, muy buen arte, muy sobrio, muy clásico, muy típico del black metal, pero la verdad, muy cuidado, de esta excelente banda suiza, por cierto, los vi en el, el ángel del 2022, tocaron muy tarde, a la una y media de la mañana, abrieron con, Rain, que es una canción que me encanta, yo, a mí, he de ser muy franco, hay varios momentos de Samael, después de la famosa, Unholy Trinity, que me gustan, me parecen interesantes, donde proponen, un metal industrial sugerente, una electrónica, muy creativa, interesante, con buenas ideas, pero francamente, no se compara, como, con la música que hacían, cuando hacían black metal, yo prefiero más a Samael, como una banda, de black metal, que como una banda, de rock industrial, humildemente, o, o de metal industrial, en todo caso, pero, no, no son discos, que acaban de convencerme, de hecho, esos discos, probablemente, no los vaya a comprar, este, prefiero, oírlos en, plataforma, y, y miren, que, yo, como sabrán, si le han dado seguimiento, al canal, no soy para nada, ajeno al industrial, me gustan bandas, como Nine Inch Nails, como Ministry, como Rammstein, sin embargo, Samael, yo creo que su esencia, tenía más que ver, con esta clase de materiales, y bueno, ya que hablé, de la Unholy Trinity, sí, efectivamente, fui al Chopo, y me encontré, los tres materiales, de la Unholy Trinity, y sí, señoras y señores, el legendario, Blood Ritual, aquí lo tengo, muy buen disco, qué fortuna, que, estuvieran los tres, prácticamente juntos, y, a un precio, relativamente, razonable, había, bueno, es que, lo digo, porque, hay de gente a gente, en el Chopo, no voy a decir quién, pero, hay un carnal, en el Chopo, que, vi el Beneath The Remains, de Sepultura, que es otro disco, que me falta, pregunté por él, y, me lo quería dar, a 460 pesos, oye, pero, mira, todavía, si hubiera sido, una edición especial, que tuviera algo, un extra, va, pero, yo me compré, justamente, el, el, Death and Row, el Live in LA, Death and Row, de Death, con DVD, que era el CD, del concierto, y su DVD, a 230 pesos, y que este carnal, me vendiera ahí, una copia, aparentemente importada, del Beneath The Remains, a 460 pesos, nada, olvídalo, pero bueno, perdón por el paréntesis, este es el Blood Ritual, de Samael, aguántenme, ahí va, ahí va, ahí va, ¡ah! qué cosa, ya, a este señor, que le ha comprado, varias veces, le encanta, la Tascarda, se lo, van los discos, el Blood Ritual, este es otro discazo, este lo escuché más, me encanta, porque yo antes creía, que Samael, tenía, digamos, en su era clásica, dos álbumes, este, y el que viene, que ya saben cuál es, pero, ahorita hablamos, de ese otro álbum, miren, el arte es precioso, muy cuidado, eso es algo, que hay que estimar, de una banda, como Samael, de acuerdo, vienen de un país, muy rico, como Suiza, pero, bueno, le echan, ganas, y hay que decir algo, es un arte sobrio, elegante, bien cuidado, uy, vamos a ver qué tal, legendario álbum, también, este, creo que es un sigilo, la verdad, no conozco este signo, la portada, me gusta mucho, muy buena portada, ay, qué tarado, lo tengo al revés, disculpenme, pero es que, como la cámara invierte, ahí está, Blood Ritual, qué tal, si la portada, que es justamente, esta invocación, esta, bueno, este acto, bueno, voy a describirla, lo más que puedo, sin que YouTube se ofenda, pero, si es un acto, justamente, en el que, se va a hacer un pacto, a través de un sacrificio, acá está justamente, no, Baphomet, con un Cristo, un crucifijo en las manos, un crucifijo invertido, y bueno, aquí la foto de la banda, no, nuevamente, la alineación, legendaria, no, este hombre, que, quién sabe por qué, bueno, por ahí si alguien sabe, por qué se salió, pero tenía una personalidad, tremenda, y duró, o sea, todavía justo estuvo, en la etapa posterior, a estos álbumes, haciendo más bien, metal industrial, o rock industrial, este más Miss Aime, si miren, más Miss Aime, She Trust, y el señor, Forf Adak, o Forf, que a mí me sorprendió mucho, Forf, en el Hell and Heaven, como sabrán, esta es una banda francófona, uno de los idiomas oficiales, de Suiza, es el francés, pero, en el Hell and Heaven, habló un español, buenísimo, muy bueno, este hombre, habla español, muy bien, este Forf Alack, en fin, muy agradable, me cayó muy bien, muy simpático, muy amable, con su público, pero sí, yo, yo la verdad, francamente, a pesar de disfrutar, del industrial, y del rock industrial, prefiero, esta época, más cruda, de Samael, y bueno, ya que les digo, ya saben, de qué álbum, voy a hablar ahora, por supuesto, el legendario, Ceremony of Opposites, ya se relativamente, poco cumplió, 30 años, es un disco, extraordinario, extraordinario, realmente, ah ya, ya vi, perdón, es que me confundí, porque esto trae una pestaña, para que aparentemente, sea más fácil, quitar el celofán, pero como les digo, este señor, le encanta poner, como 20 celofanes, a sus discos, ahí está, bueno, este disco, tiene un clásico, de clásicos, tiene dos canciones, que me gustan, una es Flagellation, pero sin duda, el clásico es, Baphomet's Throne, que es un rolón, justo, es la rola, que en el Hell and Heaven, con todo, y que no tuvieron, un audio regular, la verdad, pero con todo y eso, uy, qué emocionante, escuchar esa canción, aunque eran casi, las dos de la mañana, y nos estábamos muriendo, de frío, saludos a mi hermano, Leonardo Celada, que, que me invitó, a ese festival, muchísimas gracias, le mando un abrazo, y ahí andábamos, viendo a Samael, pero justo, qué envidia, aquellos que lo vieron, en su era, más bien, black metalera, ¿no? Y bueno, este es el disco clásico, con Baphomet's Throne, con Flagellation, bueno, todo el disco, es buenísimo, Ceremony of Opposites, y bueno, no he visto, el video de Juanma García, el directo, lamentablemente, a mí el tiempo, me comió ayer, me habría gustado verlo, pero lo voy a ver diferido, porque me interesa mucho saber, qué tienen, qué decir él, y las personas, que invitó, acerca de este discaso, bueno, más bien, de estos tres discasos, que les acabo de mostrar, qué maravilla, la portada, honestamente, no me convence tanto, está muy bien, pero creo que, no es tan fiel, o más bien, no representa tanto, lo que, en mi humilde opinión, lo que creo que, trata de decir, el título del álbum, aunque es impactante, esta imagen, el Jingle Junk, precisamente, que son dos serpientes, aquí, esta, esta me parece más, justo, habla más del contenido del, o por lo menos, del título del álbum, este, y bueno, Baphomet, que es importantísimo, este dios alquímico, tan importante, hermético, que según, los detractores, en su época, de, de los, de los templarios, de los caballeros templarios, será adorado, por ellos, es, es muy importante, para Samael, de hecho, For, For Falak, tiene tatuado, creo que es en el brazo, izquierdo, bueno, sería lógico, que fuera en el izquierdo, a Baphomet, precisamente, que maravilla, tener este álbum, que maravilla, que maravilla, ah, perdón, no les he enseñado, el disco, que justo, también tiene, el Jingle Junk, perdónen, que se vea mi cámara, pero bueno, precioso álbum, este, estos tres discos, no tienen desperdicio, les van a encantar, bueno, que les digo, los fans del black metal, pues, ya los han de recontra conocer, y me aprecio, de tenerlos, no, ya no voy a tener, que andarlos, escuchando, con comerciales, e interrupciones, pero bueno, y bueno, ya que hablamos, de novedades, hay otra gran novedad, muy esperada, por mí, tan esperada, que de hecho, permítanme, yo creo, que fue, habrá sido, a mediados del año pasado, que, para presentar, el siguiente material, quiero presentarles, justo, el disco, que empezó, mi devoción, por esta, extraordinaria banda, orgullosamente, mexicana, otra razón más, por la cual, sentirse orgulloso, del metal extremo, en este país, este, este discazo, llamado, Altalith, de Blackhide, un disco, extraordinario, a ver, yo, yo tengo problemas, en recomendar, porque, justo, yo hablo, de lo que a mí me gusta, y legítimamente, si a alguien, no le gusta, no le interesa, algo que yo diga, pues está en todo su derecho, pero, me cuesta trabajo, no decir, que este álbum, se va a volver imprescindible, o ya lo es, es un referente, de originalidad, y de autenticidad, en el metal extremo, es un discazo, a nivel compositivo, a nivel técnico, es la segunda vez, que hablo de él, en el unboxing, bueno, no, no fue unboxing, perdón, en los discos, de portada blanca, hablé de él, y de su contenido alquímico, es un discazo, ahora, justamente, el disco, que me compré hoy, o mejor dicho, uno de los discos, que me compré hoy, es el siguiente, el que sigue, a esta joya, de la misma banda, de Black Hate, sí señores, perdón, es que como son letras, en hebreo, no, no sé bien, cuál es el derecho, pero esta es la mano, que tiene una pluma, el nuevo disco, de Black Hate, el nuevo disco, de Black Hate, abramoslo, como ven, la presentación, es preciosa, bellísima, muy bien, finísima, letras doradas, déjenle, quito el, el celofán, porque este, también, trae dos celofanes, carajo, ¿por qué, le ponen dos celofanes, no, está bien, que le pongan dos celofanes, porque, en los viajes, y en los trajines, lamentablemente, los materiales, pueden, romperse, ah, miren, creo que ya, ahí está, eso, muy elegante, sobrio, bellísimo, con un arte, que recuerda mucho al Altalith, igual de bello, igual de cuidado, que justo, hace de estos materiales físicos, obras de arte en sí misma, a nivel conceptual, vean qué belleza, las letras doradas, precioso, es una slipcase, como ven, y es digipack, y aquí ven, este hermoso grabado, que es la portada, este disco, llamado, Vía Purgativa, precioso material, le tengo, tengo, muchas ganas, de, descubrir este álbum, y es, otro disco, que al igual que el de Bornaga, no me permití escuchar, fue, le fue muy bien, a nivel descargas, este álbum, y había manera, de descargarlo, y escucharlo, pero dije, no, voy a oír, el físico, quiero escuchar, este material, y justamente, quiero que me sorprenda, porque algo me dice, muy dentro de mí, que esta gran banda, va a volver a hacerlo, otro álbum, del cual, más de una persona, está hablando, muy bien, y me entusiasma, que además, lo diga, en relación, con el disco anterior, entonces, habrá que ver, esto, promete muchísimo, miren, este arte, o sea, aquí es cuando, te das cuenta, cuando una banda, realmente le importa, su música, la presentación, de la misma, cuando realmente, ama, lo que hace, tiene un concepto, que quiere defender, pero sobre todo, tiene una música, que quiere respaldar, que quiere volver, trascendente, e inolvidable, a través de una excelente, presentación, bellísimo material, cuidadísimo, la caligrafía, las caligrafías, las grafías, mejor dicho, de repente, es una banda, que hasta cierto punto, recuerda un poco, a nivel estético, a Imperial Triumphant, pero en verdad, créanme, que va más allá de eso, no se dejen ir por la finta, porque yo he oído también, que hay quien dice, son los Imperial Triumphant, mexicanos, no, 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 no es una onda, vamos, a mí me gusta Imperial Triumphant, pero no es una onda, tan, avant-garde, si tiene sus toques, progresivos, pero esto es más, metal extremo, y hay quien dice, que esto de alguna manera, marca su regreso, algo más semejante, a los dos discos, anteriores, es al Altalith, que es el Black Metal, no porque el Altalith, tenga algún problema, con el metal extremo, o deje de ser metal extremo, o sea, menos Black Metal, no, para nada, pero sin duda, es una propuesta, de evolución, de crecimiento, muy diferente, muy propositiva, vean este arte, el sol en medio, símbolo alquímico, joya, esto es una joya, los caracteres hebreos, en fin, que también remiten, a la alquimia, la trinidad, nuevamente, que se repite, igual que en el Altalith, como ven, y también nos remitirá, a otro discaso de ellos, como los tres mundos, que lamentablemente, no tengo, y solo he podido ir, en digital, pero justo, mayor espíritu, menor concreción, símbolo alquímico, finalmente, esta banda, espero que se den la oportunidad, de escucharlos, porque a la gente, que le gusta el metal extremo, le va a encantar, vamos a ver el librillo, qué maravilla, qué emoción, si vieran lo emocionante, que fue ver este álbum, encontrarlo, y bueno, justo, este librillo, es más bien, una especie de póster, con el arte, qué buen arte, híjole, creo que estas son las letras, de las canciones, habrá que ver, ah cabrón, bueno, si está un poquito, el revesado, para, para leerlo, pero bueno, habrá que hacer el intento, porque lo vale, hermoso, es como una especie, de papiro, la portada, déjenme ver, si puedo alejarme, tantito, y subo la cámara, para que vean mejor, como ven, y justo, y al otro lado, un póster, con un arte, que, pareciera, catedralicio, híjole, a ver si se puede ver, gran material, esta, uf, bueno, si así está el arte, en el caso concreto, de esta banda, yo espero, muchísimo, muchísimo, porque han dado, mucho, son una gran banda, pero bueno, este, merecen todo el beneficio, de la duda, y qué emoción tener, por fin, en mis manos, esta joya, este material, tan bien presentado, tan bonito, y que todo el mundo, dice que, está increíble, y que este es mejor, que el Altaliz, y eso es mucho decir, porque este, es un discaso, entonces, no dudo, que esta joya, también lo sea, pero bueno, gran material, y, para no perder, la costumbre, como justamente, acaban de ver, compré, este material, publicado, por concreto, records, y, volví a comprar, otro disco, de concreto, records, se trata, de, esta banda, que me han recomendado, mucho, Last Breath, le quito, los celofanas, para evitar, el charolazo, es una banda, que además, es de la tierra, de origen, de mi familia, tengo entendido, que son de Sinaloa, miren, les leo la etiqueta, dice, Last Breath, Visions, Visions, es el nombre del, disco, Last Breath, de la banda, Progressive Death Metal, me han, me han, me han dicho, que esta banda, es muy semejante, a Necrophagist, Liderada por, Mohamed Swigmes, y eso a mí, ya me vuela la cabeza, porque a mí, Necrophagist, me encanta, pero bueno, les sigo leyendo, Metal agresivo y selecto, que incorpora, modernos pasajes, melódicos, con una potente, voz desgarrante, desafiante debut, que retoma, el carácter, iniciado, por las viejas leyendas, del Progressive, Death Metal, atención fans de Atheist, Cynic, oh, muy buenas referencias, Pestilence, wow, y el legendario Death, bueno, otra razón, para ver, para estar feliz, de haber comprado, este disco, mencionan a Death, para mí, eso no es, poca cosa, voy a quitarle, esta etiqueta, justamente, para, preservarla, otra, ahí va, ahí va, ahí va, está recontrapegada, esta cosa, pero, a ver, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, eso, y, le quito, este otro celofán, este es un digipack, tengo un amigo que dice, que el mundo se divide, entre los que odian, el digipack, y entre los que aman, el yuel case, porque odian, el digipack, y los que aman, digipack, y también, el yuel case, a mí, el digipack, siempre me ha parecido, muy elegante, pero coincido, en que es muy frágil, aunque el yuel case, híjole, cuando se rompe, duele, pero, bueno, bueno, es el, la presentación tradicional, yo no tengo tanto problema, lo malo es que se rompa, aunque este, si se maltrata mucho, por más elegante, que se vea un ratito, al rato se rompe, pero bueno, last breath, visions, banda, me han comentado, de, el norte de la república, de Sinaloa, uff, espero no equivocarme, los integrantes, de la banda, a ver, voy a leer, no conozco, esta banda, me la han recomendado, muchísimo, y por eso, tengo este disco, miren, está, Adrián Urias, en la guitarra, E. Cris Estrada, en la voz y en el bajo, Iván García, en el voz y las guitarras, y Aldo Hernández, en la batería, la verdad, tengo altas expectativas, de este material, porque, la gente, que me lo ha recomendado, tiene gustos, tiene un gusto, muy afín al mío, y, híjole, yo espero, que este sea un discaso, vamos a ver, esperamos que no, no decepcione, aunque la verdad, concreto, Records, híjole, a mí, gracias a ellos, he conocido un montón, de música, muy buena, ahí está, Last Breath, el ojo divino, que muchos creen, que es Illuminati, y, vamos a ver el librillo, muy bonito, concreto, tiene este cuidado, de plastificar, de manera, muy bonita, queda muy elegante, sus librillos, sus booklets, trae las letras, muy sumero, muy elegante, quizá, habría estado bueno, un poquito, bueno, depende también, de la economía, pero, quizá un librillo, con más información, nuevamente, los integrantes, de la banda, vamos a ver, qué tal, miren, dice, grabado por Iván García, masterización por Eric Monsonis, en Dark House Audio, lyrics y música, Iván García, vamos a ver qué tal, esto se ve, increíble, banda, orgullosamente mexicana, que más de uno dice, que son, increíbles, que son, son de lo mejor, del metal extremo, y del, death metal progresivo, técnico, de este país, este disco, llevo un rato, buscándolo, esperemos que, no decepcionen, yo creo que no, francamente, lo dudo mucho, ay, se me estaba yendo algo acá, es que no guardé la etiqueta, jeje, más vale, antes de que se pierda, listo, y bueno, como les decía, tengo una rareza, que es una rareza, del rock, más que otra cosa, se trata de este material, probablemente, bueno, esta banda, tiene su fama, pero no es, una banda muy popular, probablemente, más de uno, no la conozca, pero es una gran banda, vamos a abrir, la banda se llama, Tindersticks, ¿qué es Tindersticks? bueno, este es el disco homónimo, este es de los 90, dejan confirmo, creo que este es el importado, pero bueno, este es, creo que es el primer disco de ellos, no estoy seguro, pero bueno, les cuento, qué es Tindersticks, aquí ya se ve mejor la portada, aquí vamos a los integrantes, en aquel momento de la banda, que ya han cambiado, y bueno, Tindersticks, es una banda inglesa, de un género, llamado por los críticos musicales, desde su, manera de entender las cosas, softcore, ¿qué es el softcore? según me han comentado, y le digo así, por una buena razón, esta es la única banda, del llamado softcore, que conozco, no he oído otra banda del género, oyendo esta banda, no tiene nada que ver, con el hardcore, o con el deathcore, o con todo lo que habitualmente, escuchamos, o entendemos por, core, o lo que acaba en core, cuando los oímos, no es este ritmo pesado, heavy, saltarín, todo lo contrario, esta es una banda, que más bien hace, un pop, medio baladesco, muy fino, muy bien cuidado, muy bien arreglado, con instrumentos, electroacústicos, utilizan, guitarras eléctricas, bajo, pero, también utilizan órgano, utilizan una batería, que tiende más, a lo jazzístico, hacen arreglos de viento, con flautas, a veces con saxofón, en ocasiones, utilizan también cuerdas, hubo una época, en la que fue preeminente, la figura del violín, en esta banda, y bueno, yo los conocí, porque ellos, han hecho varios soundtracks, prácticamente todos los soundtracks, de una cineasta, que me gusta mucho, llamada Claire Denis, así los conocí a ellos, una banda extraordinaria, particularmente, del soundtrack, que más me gustó de ellos, hecho para las películas, de Claire Denis, me gusta mucho, el de una película, llamada 35 tragos de ron, pueden buscar esto en YouTube, este material está disponible ahí, y además he escuchado, canciones sueltas de ellos, tienen piezas preciosas, es la primera vez, que tengo un disco completo de ellos, hay varios en YouTube, que he escuchado, en las plataformas también, y son músicos finísimos, es una delicia, si les gusta justamente, experiencias electroacústicas, tendientes a un pop muy fino, esta banda es ampliamente recomendable, evidentemente nada que ver con el metal, pero cuando vi este disco, no lo podía creer, es tan raro, hace años, que no veo un disco de Tinder sticks, porque cuando lo llegué a ver en tiendas, estaba a un precio prohibitivo, carísimo, inaccesible, les estoy hablando de materiales, que hace 20 años, llegaban un solo disco como este, sencillo, como este, a los mil pesos incluso, era un abuso, y este lo encontré a un precio muy razonable, y por supuesto lo vi, y ni lo dudé, es una gran banda, es una gran banda, claro, si les gusta, como les digo este género, bandas cercanas, y que probablemente les sean más afines, o hayan oído hablar de ellas, por ejemplo, Morphine, liderada por Mark Sandman, en Paz Descanse, o quizá, Nick Cave, Tom Waits, Leonard Cohen, tienen algo de Leonard Cohen también, pero bueno, este es un tema más, más de mis gustos particulares, que, bueno, que de repente siento que, que no hay tanto con quien compartir, quizá por una cuestión generacional, ¿no? La verdad es que, casi no conocía gente que, que conociera esta banda, ¿no? yo pensé de hecho, que era una banda francesa, porque, trabajaban con Claire Denis, pero no, son, son ingleses, una banda exquisita, eh, es una banda que, tiende, que está muy comprometida, con emociones, como la melancolía, como la tristeza, la contemplación, también a quien les guste, el trip hop, o bandas como Madre Deus, yo creo que van a disfrutar mucho, de esta propuesta, y bueno, pues, estos han sido, los seis álbumes, que compré, en mi más reciente visita, al Tianguis Cultural del Chopo, bueno, pues es así que concluimos, el unboxing, del día de hoy, de estos seis discos, de Metal Extremo, comprados en el Chopo, y una rareza, muchísimas gracias, y llegaron hasta acá, espero que haya sido, de su agrado, y por favor, si tienen alguna opinión, en relación con los discos, o los artistas, presentados aquí, si tienen alguna, sugerencia relacionada, algún otro disco, que consideren importante, escuchar, de estas bandas, o algún artista semejante, por favor, compártanlo, en la caja de comentarios, y también, por favor, si les gusta, el material, de este canal, les sugiero, que pasen a Instagram, estoy como, en Mandra Canta, guión bajo, music, todo con K, y también, estoy en TikTok, todo junto, Mandra Canta, music, todo con K, espero, que puedan visitarnos, también por allá, y justamente, también, ser partícipe, de esa, humilde experiencia, de ese vínculo, de esa posibilidad creativa, que también pueden ser, las redes sociales, en fin, pues, nuevamente, muchísimas gracias, estoy, tomando muy en cuenta, sus sugerencias, más de lo que, de repente parece, sigo, generando material, de distinto tipo, para el canal, de repente, me atraso, un poquito, pero créanme, que estoy al pendiente, y se vienen, cosas muy interesantes, que sé que pueden ser, de su agrado, varias de ellas, estoy seguro, que tendrán, la atención, de aquellos, espectadores, frecuentes del canal, y bueno, sin más por el momento, me despido, nuevamente, muchísimas gracias, cuídense mucho.